Se acabó No te lo exhibo, no quiero darte mi cariño, ya me cansé de ti De tu frialdad, cruel manidad, me ignoraste, no quisiste amar Tú no me distes lo que a mí me corresponde Eres farsante, ahora no exijas, y te comportas como una niña No quiero recordar lo que vivimos No vuelvas nunca más, no soy tu gente nada más Tú no le distes el valor a la verdad No fuiste en realidad la que prometió felicidad No me llames, no me busques, vete lejos, vete ya De tu frialdad, cruel vanidad, me ignoraste, no quisiste amar Tú no me distes lo que a mí me corresponde Eres farsante, ahora no exijas, y te comportas como una niña No quiero recordar lo que vivimos No vuelvas nunca más, no soy tu gente nada más Tú no le distes el valor a la verdad Tú no le distes el valor a la verdad Yo no soy un maniquí Tú fuiste en realidad la que prometió felicidad Yo soy lo que quiero ser, yo no soy lo que tú quieres que yo sea Mujer No vuelvas nunca más, no soy tu gente nada más No me llames, no me busques Vete lejos, vete ya Vuelvas nunca más, no soy tu juguete nada más Solo jugaste conmigo Y ahora solo somos amigos Fuiste en realidad la que prometió felicidad Estaré contigo Donde quiera que tú estés Yo no quiero ser, yo no quiero ser Son las cosas del amor Tú te alejaste de mí Yo no quiero ser, yo no quiero ser Y ahora yo soy así ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!